Bienvenidos a su canal Rony Online, en esta oportunidad un ejercicio solicitado aquí al canal con una demostración de identidades trigonométricas donde se quiere que la expresión del lado izquierdo de la igualdad sea igual al lado derecho. Para este tipo de ejercicio se recomienda tener la tabla de identidades a la mano, práctica, ensayo y error para siempre anticipar qué paso vas a hacer o si hago este paso que me puede beneficiar para el siguiente. Para estos ejercicios muchas veces hay diferentes formas de hacerlo y puede llegar a diferentes opciones o formas, simplificaciones finales. Acompáñenme a la siguiente pantalla para decirles qué método traje para este pequeño problema. Muy bien, del lado izquierdo tenemos una expresión con senos y cosenos y del lado derecho tangente y cotangente. Yo siempre, en las primeras recomendaciones que doy es que mantengan la vista a donde quieren llegar, siempre al final del camino. Mantenga siempre la vista en la pelota porque la trigonometría es muy flexible y puede irse a cualquier tipo de expresión que no sea la respuesta y no queremos eso. Siempre mantengan el norte. Ahora, yo veo en el numerador 1 menos 2 coseno cuadrado. Si el 2 no tuviese, yo tuviese directamente una identidad de 1 menos coseno cuadrado, que es una identidad pentagórica que sería seno cuadrado. La recomendación que les puedo traer es que este 2 coseno cuadrado lo podemos separar en una adición de coseno cuadrado más coseno cuadrado. O en este caso, como está menos 2, podemos separarlo entonces menos coseno cuadrado y menos coseno cuadrado. O sea, simplemente separé que si lo sumo menos y menos va a dar menos 2. Entonces, ¿por qué hice esto? Este lado izquierdo que está acá, que ya está en azul, es una identidad. Seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado. O sea, ¿qué pasa si transformo esto en seno cuadrado? ¿Qué me puede favorecer? Oye, hay mucho. Porque si haces esto, ya aquí tienes una expresión trigonométrica y otra y una resta. Y abajo tienes compacto un solo término. O sea, es un producto, pero lo podemos agrupar en uno solo y podemos separar en dos fracciones. Recuerden que la tangente y la contangente son identidades que si del seno y coseno vas para tangente y contangente, ellas son identidades de la razón o son fracciones independientes. Como veo una resta, aquí veo una resta, veo la oportunidad de separar. Pero si separo, vean lo que voy a hacer. El primero, que es seno cuadrado, lo voy a poner seno por seno. Recuerden, una separación de cuadrados o cubos puede separarse, pero en productos de la cantidad que tenga. Seno cuadrado sería seno por seno. Sobre el denominador seno por coseno, menos el coseno cuadrado, también lo separo, coseno por coseno, sobre estos dos. O sea, una resta o suma de la cantidad de términos que tenga, 2, 3, 4, 5, cada término o cada numerador, en este caso, se iría con el mismo denominador. O sea, si separo, cada uno se va con este denominador, tal cual como lo ven aquí. Aproveché y separé el seno cuadrado del seno por seno y el coseno cuadrado del coseno por coseno. Puedo simplificar aquí, seno por seno, y puedo simplificar aquí coseno por seno. Como pueden ver, queda seno entre coseno, que si recordamos, y coseno sobre seno, aquí está también, las identidades de la razón, seno sobre coseno es tangente, y coseno sobre seno es cotangente. O sea, ya directamente llegamos a nuestra respuesta. Seno sobre coseno es tangente, coseno sobre seno es cotangente. Ya lo tienen demostrado. Aquí tienen una opción. Siempre que estos ejercicios se colocan en clases, asignaciones o profesores, siempre hay estudiantes con diferentes opciones. Yo lo hice de esta manera, yo lo hice de esta, yo apliqué esta identidad o la otra. Por eso es bueno, mientras más practiques, más vas a aprender de este mundo trigonométrico, que a veces es un dolor de cabeza para muchos. No olvides suscribirse, darle a la campanita, que otros ejercicios te gustaría ver en el canal. Y bueno, pendientes que estaré subiendo más ejercicios. Así que muchas gracias por su paciencia. Nos vemos en el próximo programa.